Así que sin más, empezamos con nuestras papas a liña. ¡Vamos con ello! Necesitamos cuatro papas. Hemos elegido variedad Mona Lisa. Podéis elegir agria, Mona Lisa, cualquiera de estas dos papas os va a funcionar de maravilla. Además, cuatro huevos camperos de gallina feliz, perejil picado, cebollita que ya tenemos ahí picada, morada, bien fuertota, y luego diremos la clave de esta receta, ajo, anchoas, vinagre de Jerez, como no podría ser de otra manera tratándose de una receta andaluza, y aceite de oliva virgen extra, que en este caso es de nuestra tierra, porque si tenemos bueno, ¿para qué vamos a coger otro? Y luego vamos a añadirle ralladura y zumo de limón al aliño, que le sienta de maravilla, pimiento verde y tomates cherry, porque no estamos en temporada de tomate, si no ponemos un tomate normal y corriente, y luego tenemos ahí una aceituna en peltre de nuestra tierra también, que le va a dar un toquecito fetén a esta receta. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, tenemos ya el agua de cocción para los huevos. Vamos a hacer una cosita, vamos a dejarlos muy jugosos. La receta original lleva huevos duros. Yo voy a intentar que queden unos huevos, no mollet, pero casi casi, que la yema quede lo más fluidita que podamos. Entonces vamos a cocerlos, y para hacer huevos duros, que tengan la yema jugosa, son unos 9-10 minutos, dependiendo de su tamaño, nosotros lo vamos a dejar 8 minutos, para que quede una yema untable. Y me parece una de las claves, una vez más, de la receta, que la yema del huevo duro quede jugosica. Ahora, vamos allá, los andaluces son maestros de este tipo de recetas, de recetas muy económicas y deliciosas. Por cierto, aprovecho que está mi hermano trabajando en Sevilla, así que aprovecho para mandarle un mensajico de amor a mi hermano del alma, que se estará poniendo fino de serranitos, de papas aliñas y de todas estas cosas. Así que, plato dedicado para ti, hermano Quique. Y, venga, chorrito de vinagre de Jerez, que le ponemos a los huevos para que se cuezan. Ya sabéis, lo que hace el vinagre ahí es centrar la yema, y si hay algún escape, la clara cuaja rápidamente. El hervor tiene que ser moderado, no tiene que ser un festival de huevos, ha sonado feo, pero es que es así, saltando por ahí a lo loco. ¿Vale? Entonces tienen que ser huevos que hiervan tranquilamente para que el borboteo no los rompa. Cogemos por aquí, ponemos esos ocho minuticos y tenemos preparado por aquí, agüita con hielo, ¿vale? El agua con hielo para cortar la cocción rápidamente y hacer. Lo primero, cortar la cocción y lo segundo, con este truco también bastante tonto y que funciona muy bien, le ponemos vinagre ahí. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues que si los huevos son muy frescos, se van a pelar mucho mejor. Ya sabéis que cuanto más viejos son los huevos, mejor se pelan, pero si los queremos frescos, hay que poner aquí un poquito de vinagre, porque si no, son los típicos huevos que luego se pelan fatal y quedan un poco feotes, ¿vale? Así que procuramos hacerlo así. Mientras tanto, la cocción de la papa. Tenemos aquí cuatro papas de tamaño similar, lo cual es muy importante para que cuezan más o menos al mismo tiempo, al unísono, que se diría. Están lavadas, pero les voy a dar un lavadito extra para que tengan un poco de humedad. Venga, y esa humedad lo que va a conseguir es que cuezan mejor en el micro, que es precisamente como las vamos a cocer. Luego las pelaremos, pero de esta manera conservan todo su sabor y seguimos ahorrando también, ya que estamos haciendo una receta económica, ¿por qué no? Pues oye, economizar en la cocción de las patatas. Lo hacemos en el microondas, que es el electrodoméstico que menos consume de la casa y seguimos ahorrando. Que madre mía, qué precio lleva todo. La electricidad, la gasolina, el gas, absolutamente todo. Que el otro día un amigo mío que trabaja en una gasolinera, ve a un señor que estaba merodeando con el coche y le dice, ¿qué le pongo? ¿Diesel? ¿Súper? Y dice, no, no, si solo estaba mirando. O sea, que veáis cómo está la cosa de mala. Ponemos por aquí, este maravilloso, me acabo de marcar. Así como que no queda la cosa. Ponemos por aquí el papel film envolviendo esto. Que diréis, joder, si estás gastando en papel film, a ver, es ridícula la cantidad que he puesto aquí y de verdad que se ahorra y mucho. Ponemos, porque esto tranquilamente en el fuego, si las cocemos enteras, serían 25 minutos cociendo tranquilamente en agua hirviendo. ¿Vale? Entonces esto en el microondas van a ser 7 minutitos y las tenemos niqueladas. Que se cuecen al vapor, en su propio papillote, en el de la piel y en el del papel film. Ponemos por aquí, ¿podría haber puesto un plato debajo para luego no quemarme al cogerlas? Sí, pero le quitamos emoción a la receta. Y ya que es una receta clásica y que está a falta de un poco de momentos terpidantes, pues la hacemos así. 7 minutos de cocción. Y yo creo que, cuantas más patatas pongáis, obviamente más minutos vais a necesitar de cocción. Con 7 minutos para esas 4 yo creo que es suficiente. En cualquier caso, cuando salgan de ahí, lo que haremos será, por lo de siempre, pinchar con un palillito o con un cuchillo. Si el cuchillo sale fácilmente sin hacer fuerza, es que tenemos la papa cocida. Muy bien, mientras tanto, tenemos por aquí un poco de faena. Vamos a hacer el aliño. Tenemos botecico para hacer nuestro aliño emulsionando y quemando calorías. Diente de ajo. Lo vamos a picar a cuchillo. En vez de rayarlo y sacarle toda esa fuerza que tiene, que en ocasiones es excesiva, lo que hacemos es coger dientecico de ajo y picarlo muy, muy, muy finito. Está mucho más rico y luego, aparte, no tiene tanta fuerza. A mí me sigue sentando un poco el ajo crudo, me sigue sentando un poco para allá. Entonces, si lo rayo, hay veces que digo, ¡qué rico! ¿Cómo sabe a ajo? Pero luego por la tarde, por la noche e incluso a la mañana siguiente, estoy pagando las consecuencias. Estoy seguro de que a mucha gente que nos está viendo le pasa exactamente lo mismo. Así que que sepáis que cuando rayáis ajo tenéis que reducir prácticamente a una pasadita. Si queréis poner un ajo picado, pues ponedle una pasadita de ajo rallado porque es más o menos lo que equivale. Y aún así sabe más fuerte. Muy bien. Yo le voy a poner medio diente de ajo por aquí. Anchoitas buenas. No hace falta que sean las mejores anchoas. A ver, una anchoa ensalazón tiene el sabor, es muy bueno de por sí. Lo que cambia principalmente, hombre, el sabor obviamente cambia un poquito de las de mucha calidad, a las que no lo son tanto. Pero cuando estamos picándolas, mezclándolas con un aliño, bueno, pues ahí la textura, que es lo que más cambia, las de calidad a las que no lo son, pues tampoco se aprecia tanto. Con lo cual podéis coger perfectamente una humilde anchoa, una anchoa vulgaris, que se llama en su terminología científica. La picamos tal que así. ¡Buah! ¡Qué potencia que tiene esto de sabor! ¡Qué cosa más rica! Y ya lo tenemos. Picamos las anchoicas y ¡hala! Para dentro con el ajo. Atención, anchoas y ajo. Imaginaos. Salivar y nombrarlos todo uno. Y seguimos. Le vamos a poner cuidado con la sal porque la anchoa ya tiene un punto de sal bastante generoso, con lo cual es muy probable que este aliño no necesite sal. Cogemos por aquí perejil picado para darle colorcito al aliño. Y ponemos todo el perejil picado. Le ponemos también vinagre de Jerez. Una parte de vinagre de Jerez. Y el doble, solo el doble, de aceite de oliva virgen extra, que en este caso viene de la almunia de Doña Godina. Una albequina espectacular. Ya sabéis que en la pera vamos cogiendo aceites de aquí y de allá. Tenemos aceite por todo Aragón. Somos muy afortunados. Venga. Cerramos el bote herméticamente a poder ser, porque si no esto es el festival. Emulsionamos. Y lo bueno de esto es que justo antes de usarlo puedes darle un benedito y que vuelva a estar el aliño cremoso. Muy bien. Ahí lo tenemos. Un chute de sabor tremendo para alegrar cualquier momento. La cebollica la he dejado un poco aparte. Luego explicamos por qué no la hemos metido al aliño, porque es algo bastante importante. Y ahora, ¿qué me queda? Pues trabajar un poquito. Mirad. Vamos a coger. Le pondremos en el toque final ralladura de limón. Bueno, esto se lo podía haber puesto al aliño. Y de hecho, aún estoy a tiempo. Para que veáis que en la pera también se va sobre la marcha. Y hay veces que surgen cosas que dices tú, oye, ¿esto por qué no lo hagas? Que tampoco tiene mucho sentido ponerlo aparte. Pues mira, lo hacemos así. Ralladura de limón en el aliño. Y que suelte todo su aroma. Ahí, mucho mejor. Y volvemos a darle. Y ahora me quedo con el cuchillo. Tengo tres trabajos. El primero de todos, picar los cherries. Picar el pimiento verde. Y el último lo que haremos será, pues algo un poco tedioso por una parte, pero que da mucho gustico por otra. Ahora, coger las aceitunas, empujas de una puntica y parece muy complicado. Y parece muy latoso, pero que no lo es tanto. A ver, si te comes una de cada dos, cuesta un poquito más. Pero si no, tampoco es para tanto. Cogemos la aceituna y como son en peltres, arrugaditas, no llegan a estar muy arrugadas, pero están muy blandicas. Simplemente empujas de una punta, empujas del hueso. El hueso sale, que luego queda un poquito de carne. Si queréis pasearos luego por la boca. Si estáis en casa, podéis hacerlo tranquilamente. Y podéis rosiegar el hueso de la aceituna. Y si no, lo echáis a los pellets. Como biocombustible, para salir ahorrando, básicamente. Bueno, pues por aquí. Sacaremos las empeltres, picamos el pimiento verde y picamos los cherries. Y cuando esté cocida la patata, pasamos al modo pelado, que tenemos que hacer un poco de café tacilla. Porque hay que pelarlas en caliente, que es como mejor se pelan. La patata está cocida, no tenéis más que pinchar. Y si el cuchillo sale por su propio peso, pues es que la tenemos lista. Dejamos pasar. Hombre, por lo menos 3-4 minutillos es conveniente. Más que nada para no escaldarnos la mano. Y aún así, hay que hacer un poco de café tacilla o café patatilla en este caso. Porque siempre es inevitable quemarse un poco. Quitamos la piel, que no quiere decir que la tiremos, ojo. Yo sé que la piel de la patata es un poco fuertota de sabor y tal, pero a mí me encanta. De hecho, cuando te tomas una patata asada, que es lo más rico. Que es lo que a mí me sabe más rico y más potente de sabor. Por la piel. Pues en este caso, la vamos a quitar, porque vamos a cascar la patata y quedaría muy fea, muy suelta de la carne. Pero no quiere decir que la tiremos, la podemos aprovechar para otras cosas, ¿vale? Podemos incluso ponérsela a un caldo para que deje su sabor. Parece una tontada lo que estoy diciendo, o una barbaridad, una cosa rarísima. Pero si la patata, la piel de la patata, tiene mucho sabor, ¿por qué tirarla? ¿Por qué no añadírsela a un caldo tranquilamente para que deje ese saborcito? Muy bien. Pelamos por aquí. Ya me estoy empezando. Esto, cuando hace fresquito, la verdad es que es maravilloso porque te deja las manos con un calorcito muy agradable. Venga, la piel de la patata por aquí. Sigue estando la patata muy caliente y es fundamental que esta patata se realice en caliente. Que luego te la comas a temperatura ambiente, pero que se mezcle con el aliño en caliente. Y vais a entender por qué. Bueno, cogemos y cascamos la patata. A mí por lo menos es como entiendo que se debe comer y como me parece más chulo el corte, más natural. Está muy cocida y se desmigaja, pero aún así un poquito conserva la forma. Madre mía, cómo quema. Me estoy encendiendo yo también. Me estoy aliñando. Bueno, vamos cascando las pataticas, que en este caso, lo he dicho, son Mona Lisa, pero si queréis con patata agria también va a quedar tremenda. Para mí son mis dos patatas favoritas. Y tenemos la suerte de que precisamente las dos cuecen en Aragón. Cuecen en Aragón. También, si las cocemos, fríen en Aragón. Pero en este caso quería decir, crecen en Aragón. Se producen en Aragón. Con lo cual, pues oye, producto de cercanía. Mejor todavía. Cascamos las pataticas. Fijaos cómo están humeando. Y antes de que se enfríen, lo que vamos a hacer es coger la cebollica morada, que es la cebolla con la que se suele hacer esta ensalada, y ponerla sobre la patata en caliente. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Bueno, no es que se llegue a cocinar la patata, pero sí que es cierto que pierde la cebolla, pero sí que es cierto que pierde la mayor parte de la fuerza. Entonces, esta cebolla, que ahora mismo pica bastante, es muy recia. Si tú la pones por acá, le quitas todo ese fortor que tiene. Meneamos por aquí. Fortor, palabra muy aragonesa también. Que por cierto, he dicho antes lo de rosigar el hueso. Que igual no me habéis entendido, porque esto rosigar se dice mucho en Zaragoza y en Teruel. Rader quizás sea más de la zona de Huesca, ¿verdad? Bueno, al final es un poco mordisquear el hueso, ¿no? Y seguro que nos estáis viendo de fuera de Aragón y algunos no sabéis ni qué me estaba refiriendo. Que por cierto, hay mucha gente que nos escribe. Recordadles que nos podéis ver a través de Aragón TV a la carta, a través de YouTube, que también tenemos canal de YouTube. Así que no olvidéis suscribiros y darle al like, que es una cosa que siempre tengo muchas ganas de decir. Por aquí el huevecito, hay que cascarlo así, de una forma irritante. Romperlo, clic, 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 clic. Y de esta forma, lo que conseguimos es pelarlo mucho más fácil. Tengo por aquí las cascaricas, ¿vale? Y aunque el huevo este lleva, pues está súper fresco, se nota, con el método del agua con hielo y el chorrito de vinagre. Ya habéis visto, y los golpecitos insistentes e irritantes. Mirad que bien se pela. Pues prácticamente perfecto. Venga, pues lo tenemos también. Bien, huevo duro de yema jugosa, tomates cherry, pimiento verde, aceituna en peltre, la patata caliente con la cebollita. Lavada siempre al huevo después de pelarlo, que siempre si no se queda alguna cascarica. Y mezclamos ingredientes, vamos a ello. Venga, pimiento verde, por acá. Tomates cherry, si no estamos en temporada de tomate, también por acá. Aceitunicas negras, me voy a dejar alguna por aquí para decorar. Son muy potentes de sabor, así que tampoco pequeis de ponerle en exceso. Puntilla, puntilla, iranzo. Esta nos vale. Y vamos a coger el huevico duro y vamos a ponerlo tal que así, cortadito. Mira, mira, mira. Esta es la yema que a mí me gusta. Por lo menos a mí me parece la mejor forma de comer huevicos duros, con una yema casi untable. Y cortamos rodajitas de huevo duro, tal que así. Esto es una maravilla. Esto te puedes apretar, además, fíjate, siempre lo digo. Para una buena noticia que recibimos de la OMS, que nos dice que comer huevo no produce colesterol tal y como pensábamos. Pues, hombre, me imagino que huevo frito no es para comer todos los días. Pero que te puedes apretar dos huevos duros todos los días. Que para mí es una de las cosas más ricas que hay en el mundo, el huevo duro, de verdad. Así que para una alegría que nos da, la aprovechamos y ponemos bien de huevo duro. Y ahora el aliño. Emulsionamos de nuevo. Vertemos aliño generosamente que la patata se lo chupa todo. Ahí está. Uf, con la mostacita ahí. Perdón, con la anchoa cayendo. Buah, qué cosa más rica. Y en estos cuencos lo bueno que tiene es que podemos hacer un poco así de meníco y salteado incluso. Para que todo se embeba y se quede bien mezcladito. Qué sonido. El sonido de la papa aliña. Ahí está. Muy bien. Emplatamos porque lo tenemos todo listo y eso huele que alimenta. Del calorcito de la papa salen unos olores tremendos. Así que, venga. Platerón bueno que esto es para compartir. Y rellenamos generosamente de todo nuestro mejunje cósmico de papa aliña. Ahí lo tenemos. Sobre todo ya habéis visto que no hay que andarse escasura con escasura de aliño. Coronamos con el huevico duro que mola mucho. Unas empeltres por aquí y unos verdecitos por el que dirán. Y esto, aunque resulte raro, os aseguro que funciona. Cogemos unos brotecicos de menta que a esta ensalada le banquen y pintados. Y ponemos brotecicos de menta por aquí y por allá. Que ya veréis qué gustera cuando os los encontréis en la boca. Un último chorrito de virgen extra. Yo creo que lo está pidiendo porque aunque va generoso de aliño, la cosa es que un poco de brillo le falta. Así que, venga. Chorrico de virgen extra. Y ahí lo tenemos. Vivan las recetas. Quedan mucho por muy poco como esta. Como las papas aliñas. Vivan las recetas.